Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Crypto Basics. En el episodio de hoy, aprenderemos cómo acceder a Coinbase Wallet. Acceder a tu Coinbase Wallet implica configurar la app Coinbase Wallet en tu dispositivo móvil. A continuación te explicamos cómo hacerlo. En primer lugar, sigue adelante y abre tu Google Play Store o tu App Store. En el campo de búsqueda, escriba Coinbase Wallet. Busca esta aplicación que dice Coinbase Wallet NFTS y Crypto. Pulsa el botón Descargar o el botón Obtener para empezar a descargar la aplicación en tu dispositivo. Una vez descargada la aplicación, pulsa sobre el botón Abrir. Desde la primera interfaz de Coinbase Wallet, tienes dos opciones. Para empezar, si aún no tienes un monedero, puedes hacer clic en Crear nuevo monedero y seguir las instrucciones para configurar un nuevo monedero. Asegúrate también de hacer una copia de seguridad de tus frases de recuperación de 12 palabras. Para importar un monedero existente, haz clic en Ya tengo un monedero en la parte inferior. Utiliza eCloud como copia de seguridad o entra manualmente seleccionando Introducir frases de recuperación. Escribe tus frases de recuperación o pégalas desde la copia de seguridad que almacenaste previamente. Después de introducir tus frases de recuperación en el orden correcto, haz clic en Acepto en la parte inferior y haz clic en Continuar. Y ya habrás importado o accedido con éxito a tu Coinbase Wallet existente. Ahora puedes ver el saldo de tu monedero, gestionar tus criptomonedas y realizar transacciones dentro de la aplicación. Así es como puedes acceder fácilmente a tu cuenta Coinbase Wallet. Espero que el tutorial te haya sido útil. Si es así, danos un punto.